La pregunta es, ¿cómo es posible que gran parte de nuestra sociedad siga viviendo sin ser consciente de esta realidad tan cruda, que tiene señales, que tiene avisos previos que nos van indicando la existencia de la violencia machista? ¿Cómo desnudar la realidad para presentarla visible? ¿Cómo hacer visible lo invisible y tan dañino? Por eso nuestra reflexión es que no se ve lo que no se quiere ver. De ahí está el lema. En muchas ocasiones no se quiere ver y se mira para otro lado. En otras, quitamos la importancia a actitudes, a comportamientos, a señales que nos indican lo que está ocurriendo. Porque quienes humillan, quienes vejan, quienes acosan, quienes insultan y quienes agreden y hasta pueden matar, son demasiado a menudo miembros de nuestras cuadrillas, nuestras amistades, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Demasiado cerca y demasiado a lodo nuestro. Y lo mismo ellas. Quienes son humilladas, quienes son vejadas, quienes son insultadas y quienes son agredidas y hasta asesinadas, también forman parte de nuestra vida. Demasiado normal todo como para asumir el horror que se esconde. Solo hay que echar un vistazo al mapa de la violencia machista de Vizcaya, mapa que disponen en las páginas web de Diputación. Todo el mapa dibujado por casos de violencia en todos los municipios. Hemos incluido cuatro frases que evocan situaciones en las que se justifica o se quita importancia la violencia machista. Situaciones demasiado habituales que normalizamos, que no queremos ver como ejemplos de violencia machista. Y eso contribuye a perpetuarlo y a excusarlo. Estas son las cuatro frases. Vaya pintas, lo hace por provocar. Orida itxura, provoca txeko egiten du. Le daba like a otros tíos. Supongo que os sonarán las frases. Like ematen si en beste mutil batxuei. Hablaba mucho con otros hombres. Veste gison askore kin itxegiten suen. Se le fue la mano, pero le quería mucho. Vero aldibatean jo suen baña ascomaite suen. La cartelería cuenta con una imagen que representa un ojo. El ojo representa el sentido de lo que se quiere ver. Por tanto, estamos intentando visibilizar los comportamientos. Además, hemos realizado un spot de televisión. Hemos puesto en marcha una campaña en medios de comunicación, en periódicos, en revistas, en radios, en televisiones, tanto en formato físico como digital. Y de igual forma, también va a tener una presencia especial y muy importante en redes sociales. Queremos llegar a esa población joven que también utiliza las redes sociales como todas y todos vosotros creo que identificáis bien y que necesitan también escuchar estas cosas. En comunicación exterior, yo creo que ya se pueden ver los Vizcaybuses por Vizcaya circulando por ahí con la etiqueta morada pegada. La campaña podrá verse en diversos espacios. En Metro Bilbao, también el metro está colaborando con carteles. Las escaleras de acceso a bando por la zona de Verastegui tiene la cartelería puesta. En la estación de San Nicolás están los paneles con la publicidad, con la campaña, así como en el Portabaric. Normalmente también solemos colaborar con el CTB para que los Portabaric vayan con la simbología, los que se repartirán a partir de ahora. Euscotren, también tiene puesta la campaña. El Cercaneas de Renfe y 32 Vizcaybuses, concretamente. Esta cartelería física también estará presente en tiendas gracias a la colaboración de CECOBI, de Vizcay-Dendac y de Bilbao-Dendac, así como el Corte Inglés. Hemos repartido un total de 13.000 carteles y otras tantas pegatinas. De igual modo, estará visible en 71 polideportivos de Vizcaya, en el conjunto de nuestros ayuntamientos, en más de 160 centros de salud y hospitales. Esta vez también lo hemos mandado a centros de salud y hospitales, en más de 250 centros escolares y en medio millar de asociaciones y entidades. Y claro está, en muchísimas dependencias de la Diputación Foral de Vizcaya. La campaña también cuenta con el apoyo de varios clubes de deporte profesional. El Athletic siempre se suma a estas acciones e iluminará a San Mamés con el lema de la campaña y en las Video World irá poniendo el vídeo que les hemos puesto. También va a realizar diversas acciones en algunos de sus partidos y en sus perfiles de redes sociales, el Bilbao Basket y el Lointec Ernica del baloncesto, también las chicas del baloncesto del Lointec. El Balomano Zuazo, también las jugadoras del Balomano. Y también, como no, el baloncesto adaptado de Bilbao VSR. Todos ellos de primera categoría y todos van a colaborar. ¡Vaya pintas! Lo hace por provocar. No veas lo que no es. Es violencia machista. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya-Equiten.